FM 89.1 Radio Universidad Y en este caso vamos a saludar y vamos a recibir a un nombre que lo conocen todos como Zambayoni, un seudónimo que encierra a la persona de Diego Adrián Perdomo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Zambayoni, bienvenido. Daniel Artola es mi nombre. Estoy aquí con Rodrigo Sarabia en Radio Universidad. Hola, buenos días. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, bien, bien. Muy contentos de recibirte y agradecerte estos minutos. Estaba observando ahí que te gusta mucho el ajedrez o por lo menos lo practicabas. ¿Cómo va eso en tu vida tan polifacética, Zambayoni? Mirá, durante algunos años jugué bastante. Mis hermanos sí competían, mi viejo también. Yo me dedicaba más a jugar con amigos y a enseñarles a los que recién comenzaban a a interesarse en el ajedrez y llegué a dar clases algunos años, pero siempre a niveles de inicio, ¿no? Después, cuando ya querían jugar profesionalmente iban a maestros que jugasen de esa manera. Ah, a mí me apasiona, yo digamos, no conozco la técnica ni he probado, pero me apasiona de repente ver o voy a alguna competencia que hacen ahí por mi barrio y también conocer la historia de los ajedrecistas, ¿no? Así que, bueno, aquí Rodrigo te saluda. Hola, Zambayoni, primero que nada, agradecido por estos minutos y una acotación, acolación de lo que decíamos en un comienzo. Te escuché decir en alguna otra nota que podés enseñar a alguien a jugar al ajedrez en 20 minutos. ¿Esto es tan así? Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Sí, porque es un juego, porque hubo mucha, hay mucha, mucho desconocimiento sobre el ajedrez y se cree que es un juego extremadamente difícil de jugar. Y no, la verdad que para aprender es un juego normal, donde, bueno, cada pieza mueve con características diferentes y enseñar la jugada a una persona es muy fácil. Después, para jugar bien, bueno, como todo, ¿no? Si vos también te podés enseñar a jugar al pool rápidamente y después si querés jugar bien al pool tenés que practicar durante años. Esto es igual. Aprender a jugar es fácil, le puedo enseñar a cualquier persona, lo he hecho mil veces. Después ya, como te digo, si querés jugar muy bien y competir, es otro plan, ¿no? Bien, como dijimos en un comienzo, estamos aquí desde Radio Universidad, desde la Universidad Nacional de La Matanza y tuviste la suerte de conocer las instalaciones hace ya varios años. Viniste acá con Hernán Casiari. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué recuerdos te quedan de aquellos años? Fue espectacular. La verdad que tanto Hernán como yo lo recordamos con mucho cariño porque, bueno, Hernán creo que fue la primera vez que se presentaba en público a leer cuentos, ¿eh? Mirá. Creo que por eso es una fecha bastante importante en ese aspecto. Para él también, no lo hemos hablado hace mucho tiempo de esto, pero sí sé que fue así y a partir de entonces hizo, no sé, mil por todos lados. Este, y es una, y bueno, fue, creo que la primera vez que hicimos algo juntos en público o la segunda. No, creo que fue la primera. Y fue espectacular. Tiene un montón de visitas todavía en las redes y para nosotros es muy divertido porque somos amigos y nos encanta hacer cosas. Ese día fue como un ping-pong entre canciones y cuentos. Este, y la gente contentísima. Una organización extremadamente buena. Había cámaras y todo. Estuvo editado y público. Una maravilla fue, la verdad que sí. Y con mucho cariño lo recordamos. Qué bueno. Y para caracterizarte, ¿cómo te podríamos encasillar? Si se podría decir encasillarte como cantautor, como contador de cuentos, como músico, ¿cómo te caracterizarías vos? Mirá, la verdad que yo creo que alguien que tiene que ver con las ideas y con las historias que elige siempre un vehículo diferente para poder contarlas. Yo hice muchísimas canciones, no sé, más de 500 y también hice, saqué algunos libros de, algunas novelas, algunos libros de cuentos, de crónicas. Hice mucho tiempo radio. Durante la pandemia hice ochenta y pico también shows y que tenía más que ver con con una entrega de radio y de contar cosas todos los días. Digo, voy cambiando de la forma de poder contar ideas y contar y desarrollarlas. Ahora estoy con algunas páginas también online de frases o una novela online que hice el año pasado para una web de España. Digo, siempre estoy haciendo cosas diferentes, pero más o menos siempre partiendo de querer contar alguna cosa, de poder comunicar ideas, de poder mostrar personajes y bueno, más o menos uno, voy siguiendo la voluntad y las ganas de hacer según el momento. A veces estoy más enganchado haciendo un disco como ahora, en otros momentos estoy más metido en una cosa online. Voy tratando de prestar la atención al interés que siento por momento. Me da la sensación de que sos un artista que se maneja digamos a su aire como dicen los españoles y cómo te llevas con las plataformas, con estos nuevos formatos, si es que para vos son nuevos me parece que no. Me llevo súper bien porque cualquier artista independiente como soy yo y como lo fui desde los comienzos en el 2004 o 2005 no teníamos otra posibilidad que esa. Era bastante novedoso en ese momento poder mostrar una canción o poner un disco online para que alguien lo descargue o yo tenía varios blogs en esa época con identidades diferentes con personalidades diferentes y me divertía mucho una cosa muy literaria. Entonces siempre estuve muy cerca de eso. Otros tienen la suerte de tener una discográfica atrás que les pasan las canciones 15 veces por día y los invitan a los programas de ellos en grandes multimedios y les dan premios inventados para que funcione todo el círculo. Bueno, no es mi caso. No estaría mal de haberse un apoyo. Algún reconocimiento, algún financiamiento. Un apoyo grande, claro, que te elijan una canción y estaría bueno. Pero evidentemente buscan otro tipo de artista. Pero yo digo esos grandes grupos no se fijan en la repercusión que tenés, por ejemplo, vos. Es que yo tengo una repercusión muy chica. No, yo tengo una repercusión pequeñísima al lado de los monstruos que de verdad generan. Sobre todo en estos últimos tiempos que me parece bárbaro son chicos que están en el mismo camino pero con dimensiones de público gigante. Cualquiera de estos chicos que están haciendo ahora música urbana o cosas por el estilo mueven unos números que realmente no a mí sino que han pasado por arriba al 90% de la música que se hace. O sea, es realmente impresionante artistas argentinos que están a nivel mundial ¿no? punteando los números o sea que las discográficas no van a mirar menos a un cantautor como yo porque el negocio está en otro lado y está muy bien son números pero realmente fabulosos y que en otra época hubiera sido imposible no para ellos no para todos los chicos poder mostrar lo que uno hace desde su casa. Es verdad, ¿no? Desde su casa desde un rincón del hogar hacer eso. Ahora, ¿cómo se lleva esa masividad? Porque alguien dijo por ahí los otros días bueno, hemos perdido la melodía a propósito de la irrupción de estas nuevas figuras. ¿Tiene que ver con el arte también? ¿Es una expresión artística? ¿O genera alguna duda? ¿Alguna manifestación de estos chicos que han aparecido? Ah, no. Sin duda que arte es. Yo no voy a entrar en esa discusión de qué es arte y qué no es arte porque es una cosa resuelta hace mucho tiempo. Arte es todo. Después puede gustarte o no gustarte consumirlo o no consumirlo pero yo no entraría en esa discusión de si es arte o no es arte porque entrás en una hasta que el mar puede emocionarte y es artístico y no es una discusión o si la inteligencia artificial con lo que está creando es arte o no es arte si te emocionó un texto que sin que vos sepas que está escrito por la inteligencia artificial entonces es arte igual. Es una discusión hermosa pero me parece que ya está zanjada. Después en cuanto a me preguntaba sobre los artistas nuevos si se perdió la melodía mirá, yo creo que es una discusión que siempre estuvo cuando empezó el rol nacional en los 60 60 y pico 70 que había artistas como Spinetta como Charlie como Lito Nevia que son maravillosos al mismo tiempo estaba el club del clan y me imagino una discusión parecida como diciendo bueno, esto es música o esta es música como que siempre y yo creo que casi siempre termina teniendo menos éxito las cosas que son un poco más trabajadas o que son un poco más que apuntan a un público que tenga que tener una escucha mucho más activa donde no es un público pasajero que lo tiene de fondo a la canción y que sigue tendencias musicales sino artistas en sí creo que que los músicos que tienen una búsqueda más interesante más profunda que se yo tienen menos público y siempre fue así iba a seguir siendo porque porque evidentemente el público mayoritario no es el que está detrás de de cosas más más profundas que bueno preguntarte Samuayoni cómo fue esa relación con con Tangalanga con aquel humorista que que bueno que tanto dejó huella en los argentinos fuiste telonero de uno de sus shows cómo cómo se zanjó esa relación es verdad cuando cuando empecé a tocar mi primer show a cinco horas de entrada yo sino en un público que no era el mío porque era el de él me invitaron a participar abriendo el show de de Tangalanga en 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 el Cavern en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires y después otra vez en la Trastienda creo que fue dos shows donde compartí apenas el saludo de él en el escenario si los camarines antes y después pero en el escenario únicamente cuando yo salía y él entraba y nos abrazamos y hay una foto que yo quiero mucho porque no había en esa época muchos registros no había celulares todo el mundo no los tenía como para poder sacar fotos hoy sería tremendo 500 fotos pero en ese momento hay una sola o dos donde yo le estoy dando un abrazo y me parece hermoso porque él ya estaba muy grande fue uno de sus últimos shows sus últimos años y como decís vos dejó un impront dejó muchos de sus de sus frases quedaron en la en la en el habla popular ¿no es cierto? y divino aparte abajo de la escena en el camarín contaba chistes antes después muy divertido y una voz tan familiar ¿no? una voz que que contase lo que contase aunque te esté contando que se va a comprar un kilo de pan digo ya la voz de él es maravillosa englobaba en el cómico sí lindísimo lindísimo ¿y cómo nace el seudónimo? ¿cómo iniciás a denominarte Zambayoni es una combinación de nombres ¿cómo sabes que ese es el camino para seguir con ese seudónimo? mirá como te decía lo de los blogs en esa época 2003 2004 por ahí yo tenía muchas cosas a la vez hacía canciones que tienen más que ver con las que hago hoy por ejemplo y al mismo tiempo un proyecto de canciones más de humor y malas palabras que era con un seudónimo después blogs muchas cosas a la vez decía lo sigo haciendo me divierte y estaba también estudiando un poco de poesía yendo a encuentros de poesía para aprender un poco porque tengo algunos amigos poetas acá en Vallablanca es como una cuna de poetas muy buenos y a nivel nacional entonces tengo algunos amigos que quería aprender un poco cómo se leía la poesía cómo me interesaba entonces empecé a escribir un poco y ahí tenía un personaje que se llamaba Zambayoni para uno de los poemas y cuando escribí ese nombre digo que bueno para usarlo para otro proyecto así que cuando empecé a hacerla con la voz distorsionada canciones de humor y con malas palabras y yo le puse ese nombre casi casualmente fue una cosa así que bueno después quedó y se hizo una marca sí quedó ahora me dicen Zamba ya la cortó la gente misma la cortó y ahora me dicen Zamba directamente Zambayoni estamos hablando con Zambayoni por supuesto para el que se engancha recién acá en Radio Universidad tu lugar de residencia digamos permanente es Bahía Blanca no, no es Buenos Aires vivo en Buenos Aires hace 15 años yo nací allá nací allá en Buenos Aires después viví muchos años acá en Bahía ahora estoy en Bahía de hecho vine de visita por Semana Santa pero viví en Buenos Aires hace y ya 15 desde que empecé a tocar 15 años el centro de operaciones está en Buenos Aires sí, sí es la ciudad que más me gusta me encanta vivir allá y el centro de operaciones mi estudio todo ¿y qué encontrás en Bahía Blanca más allá me imagino de los afectos de la familia? ¿qué significa para vos esa ciudad? bueno, claro eso puntualmente la familia los amigos lugares en los cuales uno conoce mucho y pasé muchas cosas y y sí una algo de la calma que yo envidio desde mi mamá me dice la tengo acá al lado mío muy bien que debe ser tu fan número uno mi fan número uno por supuesto sí, acá y la calma la calma de las ciudades más chicas es espectacular uno tiene ya el chip de que voy a cualquier lado y tengo que sumarle 40 minutos en Buenos Aires por cualquier contingencia y acá más o menos con 5 minutos de tolerancia está llegando bien va llegando bien a los destinos vos sabés que hace pocos días falleció ahí en Bahía Blanca ya que estamos hablando somos gente de medios digamos falleció un gran locutor profesor mío en COSAL que nació en Bahía Blanca y trabajó mucho acá en Buenos Aires Juan Carlos Beltrán así que bueno el recuerdo también para otro bahiense claro que sí bueno bueno Samba Johnny la verdad que agradecido primero que nada por estos minutos de más está decirte que está hecha una invitación para que obviamente puedas venir nuevamente a la Universidad Nacional de La Matanza recordarte que los videos como bien dijiste es uno de los videos más vistos por nuestro canal así que bueno ha quedado un grato recuerdo y esperemos que se pueda renovar ojalá que sí ojalá que sí ojalá que sí porque la verdad que es un como dijiste vos un recuerdo hermoso y creo que cuando hables con Hernán que seguramente lo harán este va a recordarlo como les estoy contando como su primer show de de lectura te agradecemos mucho estos minutos un abrazo muy grande no quiero dejar de invitarlos vamos a estar ahí en Lomas de Zamora en Dandelion Arte el próximo este sábado 23 así que los esperamos ahí está hecha la invitación recordamos sábado 23 en Lomas de Zamora o sábado 22 el sábado siguiente al de La Plata que estamos tocando el 15 así que sábado 22 creo que estaremos ahí así que los invitamos confirmamos es sábado 22 sábado 22 recordanos tus redes cómo te ubicamos para aquellos que quieran sumarse me buscan como Zambayón y en cualquier red me van a encontrar en Instagram en Facebook en Twitter en todos lados ya el Google les indica así que nada muy bien un abrazo grande un abrazo grande chicos nos vemos gracias chau chau ahí pasaba Zambayón y aquí en sexto día con muy buen humor muy buena onda con nosotros desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89 91 siempre cerca